Me gustaría que cundiera el ejemplo en su bancada, en la bancada del Partido Popular. Empezando por intervenciones que hemos escuchado hoy mismo. Algunas de ellas plagadas de insidias, de falsedades, de disparates. Y alguna, para que no falte de nada, de machismo. Porque llamar grupis a las vicepresidentas del gobierno es una declaración machista. Una declaración machista que yo, desde luego, no voy a dejar pasar por alto. Así se lo digo. Así que estoy esperando que se pidan las disculpas que correspondan por parte del Grupo Popular.